Yo quiero verte danzar Como los íngaros del desierto Con candelabros encima O como los palineses en días de fiesta Yo quiero verte danzar Como el dervice turnau que gira Sobre la espina torzada Alzo de los cascabeles del catacal Y gira todo en torno a la estancia Mientras se danza Danza Y gira todo en torno a la estancia Mientras se danza Y radio tirana transmite Música balcánica Mientras Bailarines búlgaros Descalzos sobre placeros ardientes En Irlanda del Norte En verbenas de verano La gente anciana que baila A ritmo de siete octavas Y gira todo en torno a la estancia Mientras se danza Danza Y gira todo en torno a la estancia Mientras se danza Música balcánica E en el rito obsesivo la clave Per ritos tribales Reinos de chismos y de los músicos, gitanos, rebeldes Es la banda padrana entre penas de verano La gente anciana que baila viejos falses bieneses ¡Suscríbete al canal!